Mi tacto al escudo y parto en su culo En bardos oscuros, capto lo puro Me levanto y ayuno, le canto al futuro Raps largos y chulos, van años sin duros Like, parto prematuro, acelerado estaba yo Calmo y seguro, armo el arbusto, largo ese humo Saco el arpón, clavo en el uno El villano escapó y mis ídolos siguen mudos No sé en qué estado seguir conmigo Cuando me siento peor, es cuando mejor escribo Lo hago pa' no despegarme a la idea de estar vivo Y cuando muera sé que igual no va a tener sentido El conocimiento te pone contra las cuerdas No podés ignorar la verdad cuando te enseñan a verla Y yo crecí fumando mierda en barrio de piedra Ahora en mi mano la lección que escribió una leyenda Desde Rosario pa' la órbita Espejo tus incógnitas Con líricas históricas Fucking protagonist, lo de yo, histórica Ya que el amor es el arte que no supe dominar Los puñales más profundos los clavé yo mismo Antes que me alcen tus manos, que me ahorque el egoísmo Ponga mis temas cuando esté en el abismo No tengo plata, solo fue en este ritmo Esos raperos no son ricos, sé que te mienten Ellos siempre van al banco pero de suplente Vimos con eso que el rapper es delincuente No crean que en momentos que se muestren transparentes Yo no fui a plaza para dar batalla Mi barrio era como Palermo No quedarme pegado en la raya Te crían comiendo muerte Prohibiendo vida Y en la vida del hombre la muerte es la única consiga Pertenezco a esa constelación Por hacer de la buena rima canción En esa ocasión salió mal la operación Y aparecieron esos ojos que te miran picos y apagar la luz Quieren saber cómo controlo la estación Van viajando en bus De casa a trabajar Everything to lose O modero mi consumo Me consumiré En el humo de la soledad Bro, hay que pulirse en cada rubio Como conservo el brillo aunque me rumbo Metiendo caños desde mi primer asombro Pronto Salgan del asombro Buena madera No me astillo No se estampillo Como quisieras Por eso no te nombro Poniendo peso al hombro Para levantar un castillo en ruina desde los escombros Ver cómo pierdo el timón del vértigo Cada color índigo La cuerda al cuello Ser ladrón Es más digno que ser asesino Pero robando a miles con casinos Así no Rostro cancino Pero vacilo Jugando al filo Buscando asilo En algún país vecino Informativos Matutinos A los tiros Para hablar Contexto falso Atlanticao Repentino No me ves arrepentido Aunque el cristal se empaña Y yo no creo lo que veo Pero es compañero Qué extraña forma La que engaña A los que ama por dinero Siempre te primero Dicen que llueve Y espero piedras Buenas costumbres De un estratega Mi clan la vende El suyo la paga Volviendo adictos A los que les llega Rap delicates En solo barra gourmet Envenenando el buffet de tu jefe Vomitando en el toalet La receta del hereje Los dejo vegetales Y después los hago esquejes Porque por amor se hizo la guerra Hasta morir me quise herir Con un cuchillo de sierra El mundo te margina Si te encierran Y solo te recuerda Si te entierran Fuck ¡Aran!